El universo cinematográfico de Marvel, el MCU, ha tenido una larga trayectoria Para muchos ha sido una gran experiencia insólita poder ver momentos de los cómics traducidos a la pantalla grande Hay quienes son fanáticos acérrimos hasta el final y hay quienes ya simplemente se han rendido con la calidad de las películas E incluso antes de que empezaran a surgir los reportes de que la calidad de las películas había bajado Ha tenido detractores tanto dentro y fuera de la industria del cine Pero la gran pregunta es, ¿esta super complicada narrativa del universo Marvel se puede llevar fuera del cine? ¿Puede llegar al mundo real? ¿Cómo realmente se siente ser una persona común y corriente viviendo en el mundo del universo cinematográfico de Marvel? Donde a cada momento puede haber una araña radioactiva, una guerra de armaduras o una invasión extraterrestre Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Hoy vamos a hablar del libro Look Out for the Little Guy En un libro que no fue escrito por Paul Roth, es de hecho escrito por Scott Lang Si recuerdan en la película Ant-Man and the Wasp Quantumania Gran parte del inicio de la película nos muestra a Scott Lang, Ant-Man Teniendo esta inesperada fama porque no solo fue uno de los héroes que salvó al mundo durante los eventos de Avengers Endgame Sino que también lanzó un podcast que sale en los primeros episodios de la serie Miss Marvel El podcast se llamaba Big Me Little Me En donde él entrevistaba a varios de los Avengers para darle al público el testimonio de los eventos que ocurrieron en la batalla final contra Thanos Para ayudar a la narrativa, Scott también estaba publicando un libro llamado Look Out for the Little Guy Marvel y Disney lanzaron realmente este libro Realmente el libro es escrito por Rob Kottner pero para todos los efectos realmente el libro es escrito por Scott Lang No es la primera vez que una editorial lanza una historia publicada por un personaje ficticio Se le acredita al verdadero escritor como un colaborador o como un asistente o como un editor Los ejemplos más famosos son el mismo libro original de La Princesa Prometida O incluso el libro Under a Yellow Zone que es una biografía de Superman escrita por Clark Kent Básicamente es una versión bien abreviada de los eventos que hemos visto en las películas Pero al mismo tiempo nos da una versión amplia de las cosas que han salido Ya que el libro inicia no solo con las narraciones que vemos en Ant-Man and the Wasp Quantumania Sino que también el libro tiene un extraño origen secreto Este libro trataron de llevarlo a un nivel tan meta Que si tú llevas el libro al parque de Avengers Campus y encuentras a Ant-Man Ant-Man te lo firma Bueno descubrimos este libro gracias a nuestra amiga Jenna Jenna es una super fanática de Paul Roth De hecho ella fue quien nos recomendó el libro y nos dijo que Desde un punto de vista de una persona que ve el MCU sin ver los cómics Es un libro divertido Es el tipo de lenguaje que utilizaría Scott Lang si de verdad fuese una persona que existe Tratando de darnos una perspectiva humana de los eventos que le han ocurrido a su vida Lastimosamente el libro nos revela la verdadera realidad del MCU A diferencia de lo que dijo Vision en Civil War realmente no hay muchas personas con aumentaciones O poderes rondando por ahí como queremos pensar Lo que vemos en las películas y las series es lo que es No hay aventuras filler No hay en el caso de Ant-Man no hay peleas contra Psycho Man Ni Egghead ni Whirlwind No lo que vemos en las películas y en las series son las únicas aventuras que tienen Los Avengers solamente se reúnen para emergencias globales Invasiones extraterrestres Me parece un poquito decepcionante Uno pensaría que igual que en el cómic tienen otras aventuras que si tienen experiencia Luchando contra crímenes y otras amenazas y otros villanos que a menor escala Que no los retan a los niveles personales Fuera de eso es un libro divertido Parece más una sátira de estos libros de autoayuda y de superación Scott menciona que él no sabía de qué escribir el libro Y simplemente decidió escribir desde su punto de vista Todo lo que nos confirma las películas que él ha hecho por su hija Cassie Los problemas que se ha metido El libro fue escrito dentro de la narrativa antes de los eventos de Quantum Mania Barrel podría hasta aprovechar este libro y darnos la idea de que Dado los eventos con Jonathan Mayors Podría simplemente decir que Quantum Mania no existe Gracias por acompañarnos en este viaje de la Ruta del Geek Nos vemos en la próxima Dale like y subscribe Gracias por ver el video